Muy buenas a todos, soy Juan 6 y aquí os traigo un nuevo vídeo como está bien de título Hoy vamos con la segunda parte de camisetas que me compraré para la temporada 2020-2021 Esta temporada que está a punto de comenzar, que también la vamos a vivir en el canal Y la que tengo muchísimas ganas ya de hablar, pero es que de verdad que tengo muchas ganas Antes de ello, recordarte que la primera parte está por aquí Y que es muy importante que en esta clase de vídeos me dejes un like, te suscribas al canal Active la campanita que te va a recordar siempre de que hago vídeo, te salta ahí la notificación y es muy importante Y también que me dejes una pregunta, en este caso, ¿qué camisetas te quieres comprar tú? ¿Vale? ¿Qué camisetas te quieres comprar? O de todas estas camisetas que te voy a enseñar, ¿cuál te quieres comprar? Me lo dejes en los comentarios y ahora sin más, empezamos Bueno, he de decir que para los despistados, para los que no hayáis visto el vídeo de la semana pasada Hablamos de la Premier League, ¿vale? Y también hablamos de la Liga Ang y de otras ligas así un poco menores Hoy vamos a hablar de la Liga Santander y de la Serie A Aunque también metemos algunas camisetas que me quiero comprar de otras ligas Y que bueno, pues no habían salido en ese momento o no las pudo meter Así que bueno, vamos a empezar, como digo, con esas ligas Empezamos con la equipación de Chivas de Guadalajara Muchos amigos mexicanos me pedís que traiga camisetas de América, del propio Chivas, de otros equipos Y la verdad es que este año estoy pensando en comprarme esta camiseta El tamaño de los bastones me gusta mucho, ¿vale? Además os recuerdo que ya analicemos aquí las de Chivas, es un equipo que me gusta El cuello además es brutal con esos dos colores y sobre todo las pretinas están bien aprovechadas Falta un poquito de azul en algún lado Pero bueno, como los bastones tienen así como un patrón puesto, ¿no? Como que están así, como que están bien aprovechados por así decirlo, ¿no? Tienen ahí un grabado y eso me gusta Pues he decidido comprarme esta camiseta a ver si puedo adquirirla Aunque es cierto que la publicidad a mí de Caliente MX se me queda un poco... No me termina de convencer Pero bueno, como digo, esta camiseta de Chivas está muy bien y estoy pensando en comprármela Y luego es cierto que hablamos de las camisetas de la Premier League Pero todavía no había salido oficialmente la segunda camiseta de Let's Que también estoy pensando en comprarme Let's ha vuelto a la Premier League Además lo ha hecho con Marcelo Bielsa Tengo muchas ganas de verle, la verdad Y la segunda equipación, esta camiseta de Adidas Muy básica Pero bueno, a mí me gusta con esos colores así como azul y verde Un poquito oscuros No sé, es una camiseta que es muy básica Pero los colores me gustan No suele haber equipos que tengan esos colores Y por eso estoy pensando en comprarme esta camiseta de Let's Y ahora sí, pasamos a la Liga Santander La Liga que yo más sigo y la que más atento estoy Y vamos a comenzar hablando, como digo, de mi Liga favorita De mi Liga favorita Comenzamos entonces por el Deportivo Alavés Que ya sabéis que está en año de centenario Ha cambiado el escudo y a mí personalmente me gusta más Y además ha hecho una segunda camiseta totalmente retro Con esos colores en blanco, en azul, en rojo, brutal Recuerda un poco las del PSG Solo que las del PSG no son exactamente así Sino con otros colores Pero bueno, se ve muy retro Se ve así como antigua Y la verdad es que me flipa el cuello Me parece brutal Otra vez una publicidad fastidia de la camiseta En este caso la de Bet Wait Pero como os dije en este vídeo Se supone que las casas de apuestas Van a estar prohibidas Anunciarlas en las camisetas Entonces no sé hasta qué punto Tendrán que cambiar de publicidad Ojalá encontrar una camiseta totalmente lisa Porque la segunda equipación de Alavés Del año que viene está brutal Luego ya sabéis que en esta clase de vídeos Siempre meto también algunas Que bueno, me llaman la atención Pero no estoy 100% seguro de comprarme Y en este caso es la tercera camiseta de la Alavés Incluso la primera la podría meter Pero bueno, al final no lo he hecho Pero la tercera sí que, bueno, pues lleva un poquito más de atención Por ese negro, por el dorado Pero para ello tenemos las equipaciones como la del Barça No sé, es que es verdad que es ya un poco cansino Lo hemos visto en varios equipos, el Ajax también lo ha hecho Pero como me gustaba tanto el escudo de Alavés Pues decidí meterla aquí al principio Y bueno, pues ya se ha quedado Aunque ya os digo que si tengo que comprarme alguna de las tres Las tres son brutales, me quedaría con la segunda Luego he metido las dos camisetas del Atleti Club Vamos a hablar primero de la segunda En este caso esta camiseta así gris Como con líneas finas que bajan y que suben Es verdad que a mí este tipo de camisetas que tienen un color fijo El gris además es un color que me gusta Y luego con líneas finas sí que me suelen gustar Lo que pasa es que en este caso el Atleti Club En vez de tener solo unas líneas Y de un solo color va mezclando Unas suben, otras bajan y no me terminan de convencer La verdad, vais a ver que cuando haga los tops Porque ya se vendrán los tops de la Liga Santander No voy a meter a ninguna de estas dos camisetas Y sí que están aquí por detrás de otras Es porque yo no tengo ninguna camiseta del Atleti Club Y me gustaría tenerlas en mi armario Entonces este puede ser el año o puede que no Porque la verdad es que me parecen un poco Sí pero no, o sea son un 6 y medio O sea no llegan al 7, no llegan al notable Y por eso no sé si me las compraré Acabo de hablar de la segunda Y ahora vamos a hablar de la primera Otra equipación bastante básica del Atleti Club Que hemos visto en otros años Y que bueno, está aquí precisamente por lo que os acabo de comentar Porque no tengo ninguna camiseta del Atleti Club Pero la camiseta a mí no me dice mucho Es verdad que los bastones tienen así como un pequeño No sé si es un degradado O le meten algún rayado o algo O sea en plan que están grabados con algo Pero tampoco me termina de convencer lo suficiente Como para comprar en plan Entonces bueno, la meto aquí por Easy, easy, easy Aunque no creo que me las compre Y pasa un poquito igual con la segunda camiseta del Atlético de Madrid En este caso sí que me gusta mucho el color Ese azul mola un montón El rojo, ya lo hablamos en el vídeo de filtraciones Que os lo dejo por aquí Pero es verdad que no me termina de convencer Además el cuello no me gusta lo que hacen Entonces bueno, esta es otra Lo mismo sí, pero lo más probable es que no La que seguro que 100% ya ha caído Es la primera equipación del Atlético de Madrid Así que tampoco me voy a extender mucho Porque tenéis el vídeo por aquí Y tampoco quiero que este vídeo salga eterno Así que si queréis saber por qué me he comprado esta camiseta Hice la review Y tres cuartos de lo mismo os puedo decir De la segunda camiseta del Barça Y además en este caso Todos me pedisteis que me la comprara En el vídeo tú decides Así que lo mismo Si ponéis en YouTube Juan Dan 6 Review camiseta del Barcelona O os vais a la descripción Vais a tener el vídeo Y ahí también explico Por qué me gusta esta camiseta Y por qué he decidido comprármela Y ahora que ya hemos hablado De compras 100% seguras Porque ya las tengo Hablamos de otra camiseta Que se vuelve a quedar en el Limbo SD No me termina de convencer Pero si me da el venazo Me la compro Estoy hablando de la segunda camiseta Del Betis Y básicamente es porque utiliza El color morado Mi color favorito Además le meten unas pettinas Que no están nada mal El cuello tampoco está del todo mal El patrón este así a rombos A mí personalmente No me termina de convencer Pero bueno Es una camiseta que si me da el venazo Que si a un jugador tipo Fekir destaca Lo mismo me ilusiona Y me compro esta camiseta La primera está a puntito de meterla Pero es que tampoco me termina de convencer Esos bastones irregulares Así que si tuviese que comprarme Alguna del Betis Sería la segunda Vamos ahora con una de las revelaciones De la temporada En este caso estoy hablando De la segunda camiseta Del Eibar De verdad si no fuese por esa publicidad Es una camiseta que caería 100% Pero la verdad es que No sé todavía si comprármela o no Porque yo creo que voy a esperar A que acabe la temporada Y la voy a intentar conseguir De segunda mano ¿Vale? Porque es una camiseta Que me gusta mucho Pero yo creo que Al ser el Eibar Un equipo pequeño Si me la compro falsa Va a perder bastante La camiseta en sí está brutal Entera en blanco Que es un color que bueno A mí de principal a veces Se me queda un poco soso Pero con esa línea degradado Con los colores del Eibar El azul, el rojo Va formando como un morado La verdad es que me flipa Y como digo Si no llega a estar la publicidad Una de las mejores camisetas De este año Pasamos ahora a la tercera Camiseta del Getafe Esta camiseta la he metido también Porque yo soy del Getafe Y porque si me tuviese que comprar Alguna camiseta del Getafe Este año sería esta Pero la verdad es que Estoy un poco decepcionado con HOMA Bueno No es decepción la palabra Porque todos los años es lo mismo Y ya no te puedes decepcionar De que todos los años Lo hagan así, así Llevan dos años muy buenos Pero este año para mí Ya bajan el nivel Esta camiseta además Que estáis viendo Es igual que otra de Atalanta Que os estoy dejando en pantalla Porque es en blanco Con el mismo patrón El mismo cuello En azul, en negro Entonces bueno Por si tuviese que comprarme Alguna del Getafe este año Sería esta Pero no creo que me la compre Vamos ahora con una equipación Que yo creo que No muchos os esperáis Pero que yo suelo meter bastante En mis vídeos de camisetas Que me compraré Luego al final nunca me las compro Pero es la equipación del Levante En este caso es la segunda camiseta Con esas rayas en negro y en blanco Ya sabéis que Es verdad que en este caso La equipación del Levante Con ese trozo ahí en blanco En medio Que debería ir la publicidad Betway Pero como os digo Lo mismo la quitan Y no se han querido arriesgar Queda mal, queda mal Ojalá toda pues en rayas Pero claro Tienen que ganar dinerito Entonces bueno Esta camiseta del Levante No sé si me la compraré Campañas me gustan mucho Morales Creo que hay un equipo potente En el Mediterráneo Entonces bueno Si algún jugador destaca Y me tengo que comprar Alguna camiseta No descarto comprarme Esta segunda equipación Y vamos ahora sí Con la que para mí es De las mejores camisetas del año Creo que Cuando haga los tops Va a estar seguro La primera equipación De la Real Sociedad Que delicia Ha hecho Macron Para el conjunto Churyurdin Las rayas tienen El tamaño de bastón Ideal para mí El color de azul Me flipa Luego además Le meten como una raya blanca Entre medias Creo que queda brutal Mangas y cuello Bien Tampoco suena del otro modo Pero está bastante bien Y luego Es verdad que En el escudo de la Real Vosotros no lo vais a apreciar Pero hay como una R y una S Como bajada a la opacidad Y a mí eso sí que no me gusta Creo que no ha quedado Del todo bien Pero bueno Así la camiseta Está claro que es un auténtico sobresaliente Y cerramos ya con otra camiseta Que la tengo al 75% Sobre si comprármela o no Comprármela Tercera equipación Del Valencia La verdad es que últimamente Puma está haciendo las cosas Muy bien con el Valencia Y con las terceras equipaciones Hace equipaciones novedosas En este caso En este caso Ha hecho una equipación Así como gris Con algún tono en azul En morado Mola un montonazo la verdad Lo que pasa es que está De nuevo sí o sí Si me la compro Intentaré que sea verdadera Al ser de Puma Va a ser bastante cara Aunque me la compre Cuando haya ya rebajas Y tal Creo que saldrá cara Entonces no sé hasta qué punto Comprármela No me la compro falsa Porque esta yo creo que sí Que los chinos No la hacen del todo bien ¿Vale? Ese juego de colores No les suele quedar muy bien Ya lo vimos alguna vez Con alguna mesera del Marsella O incluso del propio Valencia Y por eso esta me esperaría A intentar comprármela original En Classic Football Shirt O alguna oferta o algo Pero la verdad es que está Bastante bastante bien Y nos vamos Viajamos Cogemos el avión a Italia Empezamos hablando De la primera camiseta del Parma Clásica La verdad es que clásica Con R.A. o R.A. Como lo pronunciéis La típica cruz ¿No? El conjunto de la cruz Pues tenéis una cruz En blanco En negro Muy básica Muy lo que viene haciendo el Parma Todos los años Pero es que yo no tengo Ninguna camiseta del Parma Es un equipo que me gusta mucho Más el año pasado A ver este año Yo mis predicciones Creo que va a descender Pero bueno Por eso pues por tener La equipación del Parma De su vuelta a primera Pues me gustaría comprármela La verdad Además hay jugadores Que me interesan Más el año pasado Pero aún así Muy buena camiseta Dentro de lo que es bastante simple Y que no destaca nada Pero como no tengo ninguna Pues no descarto comprármela La que sí o sí me voy a comprar Aunque todavía no la tengo Es la segunda camiseta De la Roma Para mí De las equipaciones Más bonitas del año Último año De Nike con Roma Y en este caso Lo ha hecho perfecto Con este color así como Blanco, ocre No sé muy bien Cómo definirlo Incluso amarillo El logo de la loba En negro Las pertinas El cuello Está todo bien En esta camiseta Y por eso seguramente caiga Y ojalá la segunda camiseta De Atalanta O sea me flipa La verdad O sea mola un montón Y mira que Joma No es de mis marcas favoritas Pero en este caso Sí que ha hecho un gran trabajo Con la DEA Camiseta en blanca Como siempre digo Para mí es un color Que a veces se queda soso Pero en este caso Con este especie de patrón Así raro En azul y en negro Los colores de Atalanta Hacen que quede muy bien El escudo No es el de la Atalanta O sea sí es el de la Atalanta Pero es la mujer La propia mujer Y queda brutal O sea queda brutal Me encanta la publicidad La fastidia un poco Es verdad que parece también Una camiseta de entrenamiento Las texturas Las telas Y el material de Joma No suelen ser el mejor Parece más camisetas de entrenamiento Que de juego Pero bueno tampoco descarto Comprarme la camiseta de Atalanta Que tenga el equipo de Bergamo Representación en mi armario Y quien también quiero Que tenga representación Es el Boloña Otro equipo que me gusta mucho Y en este caso con Macron Creo que ha hecho Un buen trabajo Para esta temporada Típicas líneas en rojo En azul Pero luego como digo Le meten esa fina línea En otro color O sea en el color contrario Para que hagas un efecto Como que hay un pequeño glitch O por así decirlo Pretinas y cuello Bueno sin más La equipación es bastante simple Pero como digo A mí me gusta ese juego Que también hemos visto En la Real Sociedad Y por eso no descarto Comprarme la equipación del Boloña Todos los años Esta sí que es mítica Fiorentina Siempre suele estar aquí Con la primera equipación Porque es morada En este caso no la he metido Aunque no descarto tampoco Comprármela Cuando la vi en foto Como estáis viendo Ahora la segunda No me convenció Pero cuando la he visto Puesta a jugadores o jugadoras Sí que me convence algo más De todas formas Creo que me gusta un poquito más La blanca Y mira que a mi blanco No me termina de convencer El juego de las sombreras Está bien conseguido Detalles en morado Y por eso La Fiore tiene que ser aquí Un clásico Aunque luego Nunca me las acabo comprando Vamos a hablar con la equipación Del Genoa Una ciudad que me encanta Vale que quiero ir a visitar Ya de ya de ya Me parece brutal Y por eso Pues empecé a seguir al equipo No hacen mejor fútbol Pero sí que le he cogido Algo de cariño Siempre suelen hacer Las mismas camisetas Una mitad en rojo Otra mitad en azul Los colores del club Solo que en este caso Le meten como rayas verticales Y bueno pues cambia un poquito El capa además está en dorado Entonces bueno Puede ser el año Para comprarme Una equipación del Genoa Continuamos con la equipación Del Inter La primera camiseta 100% que me la compraré Tenéis aquí el vídeo Así que no voy a dar más la chapa La del Inter ya está comprada Si queréis verla La tenéis aquí Y los porqués ¿Qué voy a decir de la Juve? La misma La tenéis aquí puesta 100% que me la compro En la descripción O si ponéis Review Juanda 6 Juventus Os va a salir Así que lo mismo que la del Inter No os doy la turra Y si queréis verla Pues ya sabéis Vamos allá con las últimas En este caso hablamos De la tercera camiseta Del Inter de Milán Con ese homenaje A la equipación de 1998 Cuando ganaron la Europa League Contra la Daccio Rayas en negro En gris Detalles en dorado El cuello creo que es en azul También mola un montón Así que otra camiseta que me flipa Me parece también bastante retro Con el escudito al medio Y por eso esta camiseta del Inter Yo que soy súper fan del Inter Va a caer sí o sí o sí Además espero que En versión jugador Últimas camisetas Y la verdad es que salieron Hace muy poquito Así que vais a ver que la foto No se ve a entrar la camiseta Pero bueno Es que el Sasuolo No nos ha dado para más Primera equipación Líneas muy finitas Que a mí me suelen gustar En verde, en negro Una combinación de colores Que no se suele ver mucho Y que a mí me gusta Además creo que el Sasuolo Hace 100 años Y van a meter un escudo distinto Cosa que también mola Y lo más importante Me flipa el Sasuolo De mis jugadores favoritos Y por eso el Sasuolo Quiero comprarme ya una equipación No me convencían las de capa En este caso El cambio a Puma Así que me convencé Y por eso la primera Y ahora estoy viendo la segunda Son camisetas que seguramente Me compren La segunda yo creo que un poquito más Me gusta el blanco Ahora No es que me guste el principal Sino que Creo que queda bien Con el verde En el cuello En pretinas Creo que tienen algún detalle En dorado Si no es en el escudo No sé Me gusta un poquito más la segunda Pero bueno No descarto comprarme las dos Porque como digo El Sasuolo es un equipo Que me encanta Puma es una marca que me encanta La combinación de ambas Ha sido muy positiva Y por eso lo mismo caen Hasta las dos equipaciones Así como chicos Hasta aquí este vídeo Para no extenderlo más Espero que os haya gustado Y si no podéis dejar Un like Suscribiros al canal Activar la campanita Y muy importante Dejadme en comentarios Que camisetas os vais a comprar vosotros O que camisetas De las que yo he hecho aquí Os han gustado O os ha dado alguna idea Para comprarosla Imaginaos No habéis visto La del Sasuolo La acabáis de ver Y habéis dicho Ostras pues Juan tiene razón Está muy chula Me lo dejas en los comentarios Y nada Muchísimas gracias por ver el vídeo Te recuerdo que te puedes suscribir Aquí debajo te voy a dejar la primera parte Por si has sido un poco despistado Y no lo has visto Y nada Como digo Muchísimas gracias por estar ahí Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós